Música Desde la Gobernación de Norte de Santander Monumento Nacional, reciban un cordial saludo en una misión más del programa institucional Un Norte para Todos, que registra todas las acciones realizadas por el Gobernador William Villamizar Laguado y su Gabinete Departamental. Bienvenidos. Música Se llevó a cabo en las instalaciones de la Asamblea de Norte de Santander, la presentación de las disciplinas que se realizarán en nuestro departamento, con motivo de los XIX Juegos Deportivos Nacionales y Terceros Paralímpicos. Avances sobre inversiones, mejoramientos y construcción de escenarios deportivos para el desarrollo de las justas nacionales del 2012 fueron algunos de los temas que el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, dio a conocer a los diferentes medios de comunicación y deportistas de las ligas del departamento. El camino, como ustedes lo han observado, no ha sido fácil y hoy tenemos un gran compromiso y debemos salir adelante y quedar bien con el país en la organización y quedar bien con el departamento en materia de resultados. 57 mil millones de pesos, que tienen un aporte del Gobierno Nacional del 60%, es decir, el Gobierno Nacional invertirá 34 mil millones de pesos. El departamento, 9 mil 900 millones de pesos. Cúcuta, 10 mil millones de pesos. Otros municipios, 2 mil 600 millones de pesos. También se dio a conocer el nombre de los municipios de Norte de Santander que serán sede de las ligas deportivas que vienen de todo el país a participar en las justas nacionales del 2012. Los juegos fueron entonces adjudicados a la sede de Cauca, de Córdoba, departamentos de Cauca, de Córdoba y Norte de Santander. Tenemos ajedrez que se desarrollará en Pamplona, en la sede de la Universidad de Pamplona. Arquería, en Cúcuta, en el Estadio de Atletismo Centenario que se va a construir en Atalaya. Baloncesto masculino, en Cúcuta, en el Coliseo Toto Hernández. Villar, en los patios, en el Coliseo Cubierto del Kilómetro 8. Bolo, en Villa del Rosario, en la Bolera Internacional. Esgrima, en Cúcuta, en la Nueva Unidad Deportiva. Lucha, en Ocaña, en el Coliseo Bargelino Durán Quintero. Natación, Carrera y Nado Sincronizado, en Cúcuta, en la Nueva Unidad Deportiva. A tan solo dos años de los 19 Juegos Nacionales y Terceros Paralímpicos, Norte de Santander desde ya se prepara para la fiesta deportiva más importante en la historia del departamento. Lucha, en la Nueva Unidad Deportiva, en la Nueva Unidad Deportiva. Norte de Santander Nuestra tierra, nuestra casa, es la historia de un país. Soy Norte de Santander, y a lo más que crecí, viví aquí. Celebremos juntos los 100 años de Norte de Santander. Todos somos Norte, todos somos Colombia. Y recuerde que en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co Usted podrá encontrar información acerca de los 40 municipios del departamento y también podrá observar este programa. Nos veremos en una próxima oportunidad en Un Norte para Todos. Hasta pronto.